Resultado de Jan Ventilatore, 4 puntos sobre los obstáculos, más 6 puntos de ese tiempo concedido, 10 puntos en la primera fase y en 74 segundos son docentes y más. El personal de pista, a ver si no hay tiempo, a ver si no hay dinero, los tengo la novedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.